Juran mantener viva esa pasión en cada instante, juegue quien juegue. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Sí, y sos de los que anotan, por ejemplo, tenés las planillas con los nombres anotados en grande para relatar. Sí, tengo una. Cuaderno, doble hoja. Esa es la tabla mía. Se ríe en el Facebook porque yo no puedo creer esa es la tabla. No le tengo confianza a la tabla, le tengo miedo que se me apague en algún momento. Nunca escribo lo que voy a decir en un gol o en la presentación, porque no me sale. Lo que vos decís en el momento del relato, del gol o de lo que sea, es todo espontáneo. Absolutamente y totalmente. Puedo, qué sé yo, anotar que hoy es el día del panadero. El famoso gol de Guiñazú. Bueno, debe ser el peor gol que creíste en mi vida. Fonéticamente, profesionalmente fue el peor gol de mi vida. Es más, fíjate, por eso te digo, a veces esto de la comunicación es tan extraño, Alfredo. Porque a veces lo que vos crees que va a impactar, no impacta. Y lo que vos no tenés la menor idea que va a impactar, es un impacto y presionado. Ese gol es un ejemplo. Un día decíamos con el Turco Hueve, estábamos en el Mundial de Brasil con el Turco. Tuvimos 40 días contra. Y decíamos, ¿cuántos goles le haremos en el Lato Boche? Eso es más de mil. Y quedan en el recuerdo 4 o 5. A veces había ni los gritaba los otros. Prepara, punta fue, ay, 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 todo eso. ¿Cuándo nace? Bueno, también tiene que ver con la espontaneidad. Porque cuando quise preparar algo de eso, no salió. Y el caca, caca, ahí, cuando yo jugaba al fútbol y erraba un gol, viste, pateaba, mirá vos, una cosa, viste, que no soy completo, me falta Mario Patito. Y cuando erraba un gol, yo decía, ¡ay! Y un día erraron un gol y se ve que el chip estaba puesto. Y dije, erraron un gol y dije, ¡ay! Y ahí si vos te cuentas que a la gente le gusta. Entonces lo seguí haciendo. El Tata Tallere, por ejemplo. Es un gol que hace Tallere y yo veo al banderín arriba. Entonces yo dije, ¡gol! Del Tata, como diciendo, pare, 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 que no sé si fue gol. Y ahí quedó. El Celeste, Celeste también, digo, son cosas que te salen ese día. Vos sabés por qué. Pero si vos preparás, che, hoy lo voy a decir, está el culano, no sabés. Yo creo que está, sabe decir Ingeniero Gutiérrez, el aire sabio, pocha. Y a veces la gente me parece que le gusta la espontaneidad, consume la espontaneidad. Totalmente. Sí, sí. ¿Sabés el miedo que tenía cuando entré acá a pedir a ver? ¿Y el Cal Kemper? ¡Oh! Me temblaba, me temblaba hasta los dientes acá. Sí. ¿Y el Cal Kemper? Con Víctor, con Víctor. ¿El Chato? El Chato. No, no, pero tenía un miedo. Yo no conocía una cancha. El primer estadio que conocí de Córdoba fue el Miguel Sancho. Y yo lo veía como el Morumbí. Y yo le llamaba por teléfono a la rica, un teléfono público que había ahí. O sea, ven en el estadio que estoy. Mi amor, una cosa impresionante. Y con todo el amor que le tengo al Miguel Sancho, porque ahí debuté. Bueno, hay estadios muchísimos más grandes. Y ese para mí ya era el Maracaná. Y me quedé mirando así. Yo era, no conocía un ascensor, no era un estadio. No conocía un ascensor. Y bueno, demasiado bien me fue. Buenas, ¿todo bien, querido? Maestro, ¿cómo le va? Bueno, y el gol lo hago yendo por derecha. Sí. Yo me caracterizo por la velocidad. Entonces pico, me la tiran larga, me la tiran larga. Y allá le pego tres dedos. Cuando jugó, ¿de qué? De nada, de arquero, malísimo. Era agrandado, agrandado. Estaba ni la rodillera, la vincha. Tú no agarrabas a vos. No agarrabas a vos. Era malísimo. Era todo facha. Era todo facha. Y después jugué al rugby mucho tiempo. ¿Ah, sí? En el San Martín de Villa María, sí. Juegué al rugby y fui medio escravo. Y fui al rugby porque iban más minas a ver el rugby que el fútbol. Sí, entonces las chicas del hockey estaban ahí y yo me interesaba mucho más eso. Entonces yo jugaba al rugby mirando para afuera siempre para ver si veía alguna mina conocida. O sea, también no... A lo único que más o menos jugué bien en mi vida fue la pelota paleta. ¿Cuándo te temblaron las piernas? Y a mí todos los goles esos que repasábamos recién, me temblaron las piernas. El gol del Tano Rillo en aquel arco allá. Gol de oro fue eso. Fue la primera vez que se resolvió con gol de oro, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, ahí el gol de Maidán en ese mismo arco. El gol del Chiche Sosa allá. En el último minuto para que si no va el grano de Sandía frente a Quilme, ¿te acordás? Ah, sí. El 3 a 1. ¿Te conmueven ese tipo de relatar a la selección, por ejemplo? ¿Es distinto que relatar a los equipos nuestros? ¿Es la misma sensación? La selección sí. Pero a mí me conmueve relatar a Córdoba. Yo lo hago con mucho profesionalismo y he transmitido la final de Copa Libertadores de Boca tres veces, de Vélez, que gracias a Dios siempre he ganado. La de River, la última que ganó River la transmití yo. Pero cuando no hay un equipo de Córdoba jugando, le falta algo a mi transmisión. Sí. Yo siempre digo que el fútbol no le ha dado, el fútbol de Córdoba no le ha dado al hincha lo que el hincha le ha dado al fútbol de Córdoba. Entonces, cuando ve un hincha tan sufrido, del equipo que sea, acá no se salva nadie. Entonces, hay un gol y yo se lo quiero gritar toda la tarde, porque sé que el tipo no tiene mucho más que eso. No, en lo profesional ya, pero recontra está. He recibido muchísimo más de lo que he imaginado en mi vida. Faltaría que encima yo le esté pidiendo a la vida, que me está faltando esta materia pendiente. Pero no, estoy recontrahecho. A mí la muerte no me va a sorprender. Quedate tranquilo. Ya le he dicho todo lo que le tenés que decir, todo lo que le tenés que decir, lo que le tenés que decir. Supongo que si no sabías lo aprendiste o habrá venido innato con vos, pero dormir en los colectivos no te cuesta nada. No, me duermo como un animal. Donde sufre el avión, el avión lo padezco. ¿Ah, sí? Soy un tipo de un humor antes de ir a tomar el avión que otro de un humor después que llegó el vuelo. ¿Es que es miedo? Sí, miedo. Terror, terror. Y no lo puedo asumir. Y los tomo, los tengo que tomar. Pero no lo puedo asumir. Me puede, el avión me puede. El avión y el dentista me pueden. Pero bueno, salvando esas cosas, no tengo miedo a nada. Pero esas dos cosas las tengo miedo. No, te estabas por allí con todo lo que te ha pasado en tu vida. Sí, pero el avión y el dentista. Este es un medio complicado. Vos sabés que es un medio complicado. No encontré hasta ahora nadie que me hable mal del bochule. Bueno, es el mejor título. Porque uno trabaja para eso. Uno trabaja para eso. Yo siempre digo, uno no está a salvo de nacer un pelotudo. Pero tenés toda la vida para corregir. Porque a veces hasta genéticamente podés ser pelotudo. Y el pelotudo, ¿qué digo? Porque decís en Fontana Rosa, es palabra que no tiene sinónimo. Y es cierto, pelotudo no tiene sinónimo. Y el pelotudo, ¿qué es lo que? El tipo que es soberbia, ególatra, piensa solamente en él. No le importa lo de hermano, no le importa lo de vecino, no le importa... Y bueno, o genéticamente, o por esas cosas de la vida, podés nacer con todas esas miserias. Lo que no te puede dar el lujo es de pasar toda una vida sin arreglar el asunto. Entonces, todos los días hay que laburar para ser menos soberbio, menos ególatra, menos pelotudo en realidad. Y eso es lo que uno se ha propuesto desde hace muchos años. Para cerrar, los amigos de Bodega Estancia Mendoza... Excelente. ...quieren hacerte este presente. ¿Sos del vino? Sí. No, no soy yo del vino, pero la gente que va a casa toma. Toma. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, verdad. Gracias a ustedes por el respeto, por la onda y por visitarme. No sé, siempre a uno le parece que es exagerado que a uno le hagan una nota, pero está bueno.